¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso que me han pedido desde que comencé a hacer algunos de España Este es un caso que sin duda impactó bastante, ya les cuento la historia completa porque a mí me dejó en shock completo también Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes y lo más importante Suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video No olviden seguirme también en Twitch donde nos vemos más seguido, hablamos, jugamos muchas cosas de más Y bueno, ahora sí sin más que decir, comencemos El caso de José Bretón José Bretón Gómez nació en 1973 en Córdoba, España Él crece en un barrio llamado La Viñuela en una familia de clase media promedio Pero es ingresado a una escuela, pues cuando comienzan sus estudios, religiosa Según dicen, su padre fue un hombre que era muy duro en temas de educación Fue muy duro con él y con su familia en general Y se dice que él tenía como un amor muy profundo por su madre, pero por su padre no tanto Digamos que lo quería y lo respetaba, pero su amor por su mamá era de esos incondicionales Muy fuertes, como que no había forma de separarlos, eran el uno para el otro Y pues muchas veces pasa esto con las familias que tienen hijos varones en esta época Muchas veces las mamás se entregaban la vida completa a ellos y realmente pues los adoraban Y esta era una relación así de ella con su hijo Y pues se puede decir de alguna forma, como lo decían en algunas entrevistas incluso Que él era el hijo favorito de ella, a pesar de que tenía más hijos José era como el hijo de ella favorito, su ilusión, lo amaba profundamente Y bueno, era una relación muy estrecha No hay mucha información de su niñez, más el hecho de que pues decían que era una persona muy normal Pero sí tenía como rasgos un poco tímidos No hablaba casi con las personas, no mantenía mucho la mirada Era muy tímido, especialmente en el ámbito de conocer a mujeres No se le daba muy bien, no hablaba con muchas, como que era muy cerrado en esa parte Tampoco era un hombre violento, agresivo, que buscara problemas con otros estudiantes en lo absoluto Sino que pasó completamente desapercibido Pero incluso algunos dicen que llegaban a ponerle un apodo dentro del colegio Que parece que era el cebollo Y esto como que no le gustaba a él pues en lo absoluto Pero tampoco buscaba problemas respecto a esto Y una vez sale de su escuela, bueno su colegio Él quería ir a la academia para ser guardia civil Sin embargo como que hubo un problema y no lo aceptaron Nunca se ha definido exactamente cuál Así que al no poder cumplir este sueño de estar en la guardia Pues él lo que hizo fue enrolarse en el ejército Se convierte así en un soldado profesional Que es enviado a hacer diferentes misiones en un lugar llamado Bosnia Pero se dice que ahí sufrió como experiencias un poco traumáticas Como malas experiencias Yo creo que dentro de todo estamos hablando de un tema Donde la gente se ingresa al ejército Y esto ustedes saben que esto no debe ser lo más bonito Ni lo más sencillo al ver personas O tener que hacer algunas misiones complicadas Así que tras esto él decide dejar las armas a un lado Y cómo continuar su vida Y es así cuando decide comenzar a estudiar Derecho Y al tiempo pues tiene algunos amigos Y dentro de esos hay una amiga de él Que le presenta a la que eventualmente se convertirá en su pareja Ruth Ortiz Para ese momento ella también era una estudiante Pero en esta ocasión ella estudiaba veterinaria Y pues ella se lo presenta como un amigo Que conocía desde la escuela Que realmente era muy buena persona Era muy trabajador Era una persona muy familiar Y que también le gustaba ayudar a sus papás Y mantener pues una relación muy cercana Y su esposa, bueno su ex esposa siempre cuenta que Se hablaron y ella sentía como si lo conociera de toda la vida ¿Saben? Como una conexión muy fuerte e inmediata Que ocurre en muchas ocasiones a algunas personas Y ella comienza también a notar que tiene una forma muy atrayente de hablar De conectar, de conectar, como que logran volver muy fácil a las personas Con su discurso, por así decirlo Y es así como formalizar una relación que dura un buen tiempo Y eventualmente para el año 2002 en diciembre ellos se casan Y acá hay un aspecto importante que se nombra eventualmente Y es que él le pide la lista de invitados a Ruth Pues para ver quiénes van a ir Y parece ser que él borra algunos amigos que ella iba a invitar a su propia boda Sin que ella se diera cuenta Son rasgos que quiero que vayan teniendo en cuenta Para lo que les iré contando más adelante Ellos tienen una luna de miel en las Canarias Pasan un buen momento Y apenas se casan pues deciden mudarse a Córdoba ¿Qué pasa aquí? Hay un momento muy importante Que es donde ellos comienzan a hablar y a decidir Bueno, queremos hijos, no queremos hijos Y Ruth siempre fue una persona que quiso formar una familia Ella quería tener hijos Ella quería alguien también para acompañar Quería pasar por todo este proceso de ser mamá Y él no Él no quería esto para su vida Él estaba como con otros planes Pero de alguna forma como por seguir la relación Y bueno, de alguna forma como también a entender la posición de ella Pues él decide acceder a tenerlos Pero cuando los tiene le exige a ella que ella debe cuidarlos Como si tú los quieres, vale Los tenemos, pero tú los vas a cuidar Para el año 2005 tienen a su primera hija Ruth Le ponen el mismo nombre de su mamá Pero pasa que él no cumpla como ese papel de padre Realmente dicen que no es muy cariñoso Que pues es bastante alejado de su hija Y eventualmente tienen otro hijo más Llamado José También le ponen el nombre de su padre Y pues básicamente dicen que cuando le revelaron el sexo al niño Como era hombre Él se molestó Parece ser que quería una mujer y no un niño Pero bueno, al final igual no era mucho que pudiese hacer tampoco Así que tienen estos dos pequeños Y la verdad la gente habla de ellos como unos niños muy buenos Eran unos niños muy respetuosos Muy amorosos Y también muy buenos No hacían nada malo No tenían problemas No hacían pataletas ¿Saben? Eran unos niños como muy bien educados De alguna forma Y así tienen una vida completamente normal Pero es en 2009 cuando hay un incidente muy particular Que llama la atención ya tiempo después Que por eso lo sacan a la luz Pero es básicamente que él estaba cuidando de sus hijos Y hubo un momento en donde la mamá nota que el bebé El chiquito José No quería tomarse el biberón Como que ellos insistían y trataban y no querían tomárselo Pues ella dice Vale, voy a probarlo A ver si de pronto es la leche o algo así Y se da cuenta que el biberón tiene un sabor muy feo O sea, como leche pero con sal Ajo Un montón de cosas Y es ahí donde abre el tarrito de la leche Que utilizan para los biberones Y se da cuenta que alguien le puso sal y ajo en polvo a esa leche Para ese momento Ella le comenta esto al esposo Y él dice que probablemente fue la prima de ella Que estuvo unos días en la casa Queda como algo muy extraño Pero no prestan demasiada atención Y pues cosas por hablar después con la prima ¿Y qué pasa? Que este hombre cierra su vida de por sí a su familia A su esposa, a sus hijos Y no tiene amigos, no sale Pues está ahí como muy centrado en ellos Y para el 2010 El hombre se queda sin trabajo Así que como la única que va a sostener a la familia En ese momento es Ruth Pues él debe quedarse cuidando a los niños Y es ahí donde comienza a molestarse con ella Por tener trabajo Se molesta también mucho con los niños constantemente Y comienza a tener una obsesión muy particular por la limpieza Quiere que todo esté perfecto Recañan a los niños si hicieron algo malo Si ensucian Saben como que empieza una dinámica de él muy diferente E incluso hay personas que testifican Que él comienza a tener ciertas cosas Que le producen ataques como de ansiedad y estrés Entre esas, por ejemplo, escuchar a alguien masticar Así que obliga a todos a que no suene nada Incluso comienza a ponerse tapones de oído Y exige a los niños que no pueden hacer sonidos cuando comen O los castiga Y también comienza un maltrato muy continuo hacia su esposa Verbal, a veces físico Como que se tornó en un hombre completamente diferente Al que conoció Violento, abusivo Con muchos trastornos seguramente mentales Todo comienza a ser muy extraño Y tras todos estos maltratos La esposa decide hablar con su familia Les cuenta un poco la situación Y también toma ayuda profesional Claramente la familia la anima a buscar a una psicóloga O alguien que pues la pueda ayudar Y es ahí donde va al Instituto de la Mujer Para recibir algo de ayuda Y ahí pues ella da algunas declaraciones En las sesiones que tuvo Donde describía a su esposo como un hombre Que era un lobo vestido de cordero Y también controlador, machista, celoso y obsesivo Dice además que Gracias a todo lo que este hombre está produciendo en ella Ella comenzó a sufrir de estados depresivos De miedo De pérdida de autoestima Trastorno de alimentación Y trastorno del sueño Claro, es un ambiente muy fuerte Muy pesado Ya ella no sabe mucho qué hacer Y pues la psicóloga la guía y le dice Bueno, creo que la mejor opción en este caso Es que se divorcian Porque realmente no la estás pasando bien Y es allí donde para el año 2011 En septiembre Ella se sienta con José Y le dice Mira, nuestra relación no está funcionando Acá hay mucho maltrato Yo no me siento bien Ni con mis hijos Ni contigo Así que pues lo mejor va a ser divorciarnos Dice que él se molestó muchísimo Que se fue Incluso no le dio la cara Y ella pues aprovechó Tomó sus cosas Se fue con sus hijos A casa de su mamá Y desde ahí Inició la separación O sea, no se volvieron a ver Se separaron completamente Y es ahí cuando deciden Llegar a un acuerdo Para compartir La custodia de los niños Llegan como a un acuerdo En donde Comienzan a turnarse Los niños Fines de semana Unos fines de semana Lo tiene él El resto pues siempre La custodia de ella Y otros fines de semana Los vuelve a tener él Sin embargo No es una custodia completa Hacia él Sino Los permiten ver Esos días Y llega así El 8 de octubre De 2011 Por esos días Este hombre tenía Como una boda Una boda La que debía ir De un amigo Pero como tenía Ese fin de semana A sus hijos Pues la canceló Le dijo Mira, no puedo Tengo a mis hijos No los veo casi Así que pues Prefiero cuidarlos Este fin de semana Y aquí comienzan Los hechos de este caso Este hombre Pues decide Cuidar a los hijos Ese fin de semana Claramente pues Ruth Accede Porque está dentro De los tratos Que hicieron Y él tiene como Un día normal Parece ser que se va A donde sus padres Almuerzan Y luego él se va A un parque Para cuidar a los niños Que jueguen Y bueno Que estén ahí un rato Mientras él está en el parque Dice que está Como unos 20 25 metros de ellos Y va a buscar Como un lugar Donde sentarse En eso que va Se sienta Y alza la vista Cuando pues observa Ya no están los niños Por ningún lado Él se le hace muy extraño Comienza a buscarlos En diferentes lugares Del parque Pero no los encuentra Claramente Le entra una desesperación Muy grande Pues de que no aparecen Por ningún lado Y él hace una llamada Al 112 Donde finalmente reporta Que sus hijos Acaban de desaparecer En el parque Donde estaban jugando La policía llega Prontamente A buscarlos A ayudarle Toma su declaración Y pues claramente También lo llevan A la policía Una vez que no los encuentran En el parque Pues para que resuma Un poco más Todo lo que pasó Él cuenta la historia Que les estoy contando Básicamente De que tenía un día normal Va donde sus padres Luego va con ellos Al parque Y bueno Ahí fue donde Todo esto ocurre Pero Los policías Comienzan a sentir Como algo extraño Como en sus historias Y llega un momento En donde él dice Como no Después de que fui A donde mis padres A cenar Fui a una finca Que nosotros tenemos En un lugar llamado Las quemadillas Y fui a quemar Unas cosas De mi esposa Porque nos vamos a separar Estuve con mis hijos Mientras tanto Ellos dormían La siesta en el auto Quemé las cosas De pues Porque nos estamos divorciando Y no quiero tener Recuerdos de ella Y pues ya después Me fui Al parque con ellos Y fue ahí Cuando todo esto ocurrió Me despisté un momento Y ya no aparecieron Cuando la policía Está preguntándole Todo esto Como que notan Cosas un poco extrañas Que no encajan En la historia Y otras que cuenta Y luego no cuenta Y la actitud en sí De él Era de un padre Que no acababa De perder Tanto a sus hijos En el parque Estaba como muy tranquilo ¿Saben? Y es ahí Donde la policía dice Bueno Llévenos a esa finca Que usted dice tener Porque pues queremos Ver que puede Darnos pistas ahí Claro Mientras todo esto pasa También llega un momento En donde la policía Le notifica a la madre Ella está obviamente En un estado Muy complicado No entiende Qué pasó Pero Algo en ella Dice que Los niños Probablemente No van a volver La policía Comienza a hacer También como una Reconstrucción De los hechos Con los tiempos Que él había dado Desde el momento En que se sienta Los pierde de vista Y ya no están Y comienza a hacer Por ejemplo Un recorrido En temas de tiempo Entonces hacen Los movimientos Que él pudo hacer Calculándolo Con los movimientos De un niño De dos años Que era pues La edad que tenía En ese momento El menor O de seis años Que tenía Ruth Pero Los tiempos No daban Por ejemplo En la versión Era una versión Donde él decía Que hacía tales cosas Pero la policía No le concordaba Que pudiese pasar De esa forma Y en el tiempo Que él daba Y así la policía Entra en una búsqueda En esta parcela En esta finca Que ellos tienen Y encuentran Algo muy particular Porque encuentran Una hoguera Que para el momento Que la hallan Todavía está como caliente Tiene una mesa Como de hierro Y algunos restos De cosas Ellos Comienzan a hacer Unos exámenes Para ver qué habían Si encuentran Como papeles Parece ser Que libros O fotos Pero también Encuentran algo Muy particular Y es lo que parece Ser huesos Así que para ese momento La policía decide Hacer como una investigación Más profunda Y llegaron a una antropóloga Que era experta Era experta En saber Como estos temas De si eran huesos O no De reconocerlos En fuego Bueno en cremaciones Y de qué pertenecían Y le ofrecen todo O sea La señora tenía A disposición Lo que necesitara Le dieron varias horas Incluso días Para que mirara bien De qué provenían Esos huesos Y tratar Cómo de armar A ver Alguna solución A este caso Ellos estaban Muy al pendiente Porque decían Probablemente Estos son huesos Es de humanos Y no de animales O lo que sea Porque el hombre decía Que como su esposa Estudió veterinaria Ella tenía algunos cuerpos De Bueno huesos De algunos animales Y él tenía eso Guardado en su casa Y para no recordarla Pues los quemó La mujer Que le mandaron Hacer esta revisión Esta antropóloga Finalmente Después de varias horas De estar examinándolos Sale con un reporte Que dice lo siguiente Los restos estudiados Son todos De naturaleza animal De edad subadulta Y distintos tamaños Roedores Pequeños carnívoros Pequeños herbívoros Y omnívoros Parte de los huesos Quemados Estaban desprovistos De tejidos blandos Cuando fueron incinerados Los huesos Fueron sometidos A altas temperaturas Más de 800 grados centígrados Que provocaron Distintos grados De carbonización Se favoreció La cremación Entre otros elementos Con trozo De madera De olivo En esta hoguera No se ha producido La incineración De ningún cuerpo O resto Humano Claro La policía Queda en shock Porque su versión O lo que la policía Estaba pensando Que podía pasar Pues no era una realidad Al final No eran huesos De los niños Y la pregunta ahora era Si estamos bajo Un caso de secuestro O algo muy similar Entonces Siguieron buscando Pero al tiempo Siguieron reconstruyendo Un poco los hechos Que este hombre relató Y comenzaron a revisar Cámaras de seguridad Y descubren que No iba A las horas Que decía En el coche Como decía Con los niños Que incluso Parece ser Que cuando él se acercó Al parque Que decía haber estado Se le vio Pero no estaban Los niños Además de eso Se encuentran Algunos recibos De tiendas Donde había ido A comprar Algunas cosas Especialmente Una gasolinera Donde había comprado 271 litros De gasoil Y aparte También tenía 250 troncos De leño Que había comprado Claro Le preguntaron ¿Por qué compraba esto? ¿De dónde lo sacaba? Claro Él decía No Pues es que quería Comprar este combustible Porque básicamente El combustible Sube y baja Mucho de precio Y yo Me gusta tener Reservas Vale Cosas muy extrañas Y ahí comienza Como una Versión de la policía Que quiere sacar La verdad De alguna forma De él Porque siguen Sospechando De que este hombre Tiene algo que ver Con la desaparición De sus hijos Y comienzan a utilizar Diferentes herramientas Entre ellos Algunos agentes Encubiertos Para sacar Algo de información Y cuando empiezan A hacer interrogatorios Ya sea como Agentes encubiertos Comienzan a descubrir Que este hombre Habla de su Bueno, exesposa Ya para este momento Que empezó el divorcio De una forma Muy vulgar ¿Saben? Como que Dice que es De todos Ya se imaginaron Las palabras que utilizó Que era una mala mujer Como que se mostraba Todo el tiempo El poco cariño Que le tenía Tanto a ella Como a sus hijos Incluso Dentro de una De esas charlas Comenzó A decirle Al hombre Con el que hablaba Que a él le gustaba Irse Con chicas Que ejercían Labores sexuales Como trabajo Y como Él comienza A insistir mucho En este tema Que quiere ir Y salir Y hacer esas cosas Con estas mujeres El agente Le compra Una botella De vino Y como en confianza Le suelta La siguiente frase ¿Qué te parece Si cuando juega España Vemos el partido Merendamos Y luego me dices Dónde están Los niños Y cómo los mataste Él Dice que asiente Con la cabeza Y le dice Bueno No me parece Un mal plan Básicamente Se lo confesó Pero para este momento No había ninguna Grabación Ni nada Como que él No esperó Que esto pasara Así que no quedó La prueba ¿Saben? Y esto no se pudo utilizar Después para Pues Dentro de los juicios Solo quedó como un testimonio Pero no se pudo utilizar Como tal Y la policía Igual en su afán De seguir Tratando de encontrar Pistas O algo que pudiese Llevarlos a los niños También contratan Algunos especialistas Con georradares Y cámaras termográficas Que pudiesen Dar alguna Algo de información Dentro del terreno Donde él había quemado Las cosas que dijo Y Uno de los agentes Encontró algo muy interesante Porque él Mientras estaba Girando la cámara termográfica Pues Pasó un plano Donde se veían Algunos policías Y se veía a él Y a él Se le veía Con una temperatura Mucho más elevada Que a los policías Los policías Estaban como en 35 grados Normal Y él estaba En 38 grados Y decían Que esto es de una persona Que está o enferma Tipo con fiebre O algo así O que está Muy alterada Por alguna situación Y justamente Fue ese el día En el que Llevaron las cámaras Y los georradares Para encontrar Más cosas en la finca Es decir Él estaba como En un estado Alterado Que no se expresaba Afuera Pero sí en su temperatura Para este momento También fue muy polémico Porque pues Toda su familia La familia de José Le creía todo Lo apoyaban Decían que Él no había hecho nada Como les dije Él tenía una relación Muy estrecha Con su madre Entonces ella decía Jamás Mi hijo No podría hacer esto Y es allí Donde comienza Una gran guerra Mediática Y con el público Que observó este caso Durante mucho tiempo La gente La gente La gente los esperaba Fuera de los juzgados Cuando la familia Declaraba También los esperaban Afuera Encontraron las direcciones De los familiares De este hombre Y les llenaban De papeles Les gritaban Bueno Les hacían De todo Incluso llegó Ya un punto En el que La familia Ni siquiera Declaraba Él siempre dijo Que él no había hecho nada Que sus hijos Estaban desaparecidos Mientras que Ruth Su ex esposa Siempre aseguró Que ella Sentía que no Volvería a ver A sus hijos Y que él había tenido Algo que ver Con la desaparición Para este momento Todo tomó Un revuelo muy alto Saben cómo se forman Estos casos La opinión pública Incluso comienza a aparecer Muchísimas personas Especialmente aquellos Que dicen ser Mediums Que utilizan Estos casos Como para ganar fama En vez de otras cosas Que no lo son realmente Y dicen que está aquí Entonces la policía Como en su afán De también Resolverlo Como que intentan Y luego no pueden Saben Como que se vuelve Ahí una Un movimiento Muy grande Y mientras están En todo este revuelo Se da un momento Crucial Para el caso Y es que Alguien decidió Volver a hacer Una investigación Sobre los huesos Que habían En este lugar Y no quedarse Solo con la opinión De la antropóloga Y es ahí Donde sacan Un informe Que revela Que efectivamente Los huesos Que se habían encontrado En esa hoguera Sí eran Pertenecientes A humanos Especialmente A niños De 2 Y 6 años Habían sacado Fragmentos De clavícula Fémur Y astragalos Y comienza Obviamente La polémica También hacia La antropóloga Que nunca Ha dado Un testimonio Frente a frente Como para explicar El por qué Ella había dicho Antes esto Pero Solo insinuó Que su resultado Se había basado En que ella Vio al hombre Y no lo creía Capaz De hacerle daño A los niños Claro Este hombre Es puesto En prisión Inmediatamente Mientras Todo esto Ocurría Antes no había Podido ser Capturado Porque no había Pruebas Finalmente Lo apresan Y comienzan Los juicios Y todo el debate Incluso comienzan A hacer Algunas investigaciones Del pasado De este hombre Y descubren Algo muy interesante Y es que En el 1997 Este hombre Ya había tenido Un intento De suicidio Él había terminado Por esa época Con una novia Que había tenido Y parece ser Que se tomó Una serie de pastillas En su coche Y su papá Lo encontró Casi inconsciente En este lugar Claramente Lo llevaron Al médico Y salvaron La vida Pero ya había Tenido esto Antes Su ex esposa También decía En los juicios Que este hombre En muchos momentos Decía Que él no se moriría Sin matar A alguien antes E incluso Comienzan a hacerle Estudios Y descubren Que él Tiene Rasgos Psicopáticos Por el hecho De que Si diferencia El bien y el mal Sabe que está Haciendo algo mal Que por algo Lo oculta Pero no tiene Remordimiento Alguno Y es así Como se le ve Durante todos los juicios La gente estaba Muy impactada Porque realmente Este hombre Era como que No sentía nada Su mirada Completamente También penetrante Daba un poco De miedo Verlo Y uno lo mira Y dice como Wow Este hombre Está loco Y también se ve Que no tiene Remordimiento Alguno Nunca confiesa Tampoco Que lo hizo Así hayan pruebas Y al tiempo Tiene una familia Completa Que decide No declarar Y no decir Absolutamente Nada Es así Como la policía Decide Reconstruir Los hechos De lo que Realmente Ocurrió Ese día Y encuentran Las respuestas Del crimen Cometido por José Hacia sus hijos El señor Efectivamente Recoge a los hijos Se va a almorzar Con ellos A la casa De sus padres Y en ese momento Sale de la casa De sus papás En dirección A la finca Este hombre Días antes Ya tenía Todo preparado Ya había comprado La gasolina Los leños Ya tenía Formada la hoguera Entre otros elementos Que utilizó Así que llegó Y simplemente Ejecutó el plan Durante el trayecto En el auto O cuando llegó Le suministró A sus hijos Una gran cantidad De medicamentos O bueno Medicinas Que utilizaba Él para sus tratamientos Psiquiátricos Unas medicinas Que le había formulado Su psiquiatra Porque ya Le habían visto Como problemas Y se las dio A los niños Para dormirlos No se sabe Si para el momento En el que Él ejecuta el plan Ellos están Sin vida O solo Dormidos Se cree Que puede Que estén Sin vida Por la dosis Pero básicamente Los pone En esta hoguera Llena sus cuerpos De gasoil Y prende fuego Antes de hacer esto Él había marcado A su ex esposa Cosa que Ella no contestó El teléfono Decidió Pues no llamarla más Y ahí es donde Ejecuta el plan Es ahí donde Pasa un buen tiempo Él espera que esto Se queme Bueno Todo Y después decide Dirigirse al parque Hace un poco de tiempo Ahí como para que La gente vea Que estuvo ahí Bueno Diferentes cosas Y es ahí donde Comienza a intercambiar También mensajes Con su hermano Como haciéndole Ver que él estuvo En el parque No sé qué Y tiempo después Le llama a su hermano Le dice que Sus hijos Se han perdido Y tiempo después Es cuando el 112 Recibe la llamada De emergencia Y es ahí cuando Se desarrolla El plan completo Le hace creer A todo el mundo Que sus hijos Se perdieron Y dura mucho tiempo En que se descubra Que no fue así Claramente Esto de alguna forma No sorprende a Ruth Porque ya sabía Que ellos ya no estaban Con vida Pero sí le sorprende Mucho la forma En que ellos fallecen Es un hecho Bastante trágico Para todo el mundo No se imaginaban Que esto pudiera ser real Pero al final Dicen Bueno ¿Por qué llegó a esto? Y básicamente Pues se descubre Que evidentemente Este hombre No quería divorciarse Tenía una obsesión Demasiado grande Con Ruth Cosa que le pasaba Con las mujeres De su vida Por algo antes Casi se quitó La vida Entre otras cosas Y él no quería Permitir Que ella Fuese feliz Y él Como les conté antes Nunca quiso tener hijos Así que él No tenía Un aprecio real Por ellos A pesar de que En los juicios Decía que sí Bueno como en los videos Que ya les mostré Pero a pesar de que Decía esto Esto no era así Él siempre Vio a sus hijos Como cosas Y por esta razón Es que él dijo Que ese día Fue a quemar Las cosas De su mujer Y no se refería A las cosas De veterinaria Recuerdos de ella Sino A los hijos Nunca los vio Como algo propio Sino como algo De ella Y él Lo que buscaba Con esto claramente Era hacerle un daño Profundo Por la decisión Que ella había tomado De dejarlo Esto fue Muy impactante O sea Imagínense claramente Cuando yo me di cuenta De todo lo que pasó Y lo que encontraron Es muy impactante Cada cosa Que uno ve De este caso Y uno no entiende O sea Mucha gente decía Que no podía creerlo Que este hombre Se veía bueno Que recogía a sus hijos En la escuela Que parecía que los trataba bien Pero puertas adentro En su casa Era otra historia El 17 de junio De 2013 Comienzan los juicios Contra José Bretón En un jurado popular Que estaba constituido Por siete mujeres Y siete hombres Dicen que Pues duró Como unas cuatro semanas Todo este proceso Mostrando pruebas Bueno Las pastillas Todo Todo Lo que llevó A que este hombre Cometiera el crimen Y finalmente El 22 de julio De este mismo año El hombre Es declarado culpable Del asesinato De sus hijos Le dan una condena De 40 años Dándole 20 años Por cada uno de ellos Que se me hace Nada La verdad Pero como algo Mucho peor Le redujeron la condena A 25 años Algunos años después Por un nuevo artículo De ley Que salió En España Que se me hace absurdo Realmente Que hayan logrado Que este hombre Bajara su condena Cuando debería estar En la cárcel El resto de su vida Dicen que para el año 2016 Este hombre Intentó quitarse La vida Haciéndose unos Cortes en el cuello Sin embargo Fue intervenido Rápidamente Pues por los guardias Y las personas Del hospital Y le lograron Salvar la vida Y parece que Actualmente Trabaja dentro Del módulo De enfermería Limpiando Y haciendo algunas Cosas de la cárcel Porque es un módulo Más seguro Ya que muchos presos Quieren hacerle daño Constantemente La verdad Dicen que vive En una monotonía Absoluta Que vive Muy triste Y lamentable Ojalá Y a día de hoy Su familia Especialmente Su mamá Sigue pensando Que él es completamente Inocente Y nunca hizo Lo que hizo Dicen que incluso En una sesión De terapia Que tenía grupal Dentro de la casa Dentro de la cárcel Él finalmente Confiesa el crimen Pero no queda Como testimonio Ya que estas No se graban Él dijo algo así Estoy aquí Por haber asesinado A mis hijos A mi José Y a mi Ruth Nada más hacerlo Me arrepentí Siempre negué El crimen Hasta hace 3 años En que decidí Dar el paso Y quitarme de encima El peso de tener que mentir He intentado suicidarme Varias veces Pero para ni eso sirvo Estuve 15 días Planeándolo todo Porque quería Hacerle daño A ella Tranquilos Los niños No sufrieron Yo jamás Les haría daño Los niños Finalmente Fueron enterrados El 20 de septiembre De 2014 Les pudieron dar Sepultura cristiana Y pues Ojalá estén Descansando en paz Ruth Está intentando Continuar con su vida Dice que ya Nunca más Volverá a ser la misma Que antes reía Y era feliz Pero que siente Que eso no volverá Nunca más Pero sigue asistiendo A terapia psicológica Para llevar estos Terribles acontecimientos También dicen También dicen que se cambió El apellido Para que no la reconocieran Tan fácil Pero bueno chicos Hasta aquí este caso La verdad Es un caso Muy lamentable Me dio mucho Mucho pesar Escucharlo De verdad Este hombre Está completamente Enfermo Y ojalá Se quede en la cárcel Para siempre Y sufra mucho Por todo lo que le hizo A estos pobres Inocentes niños Pero bueno Si les interesó mucho No olviden dejarme Gusta Los deditos arriba Comentenme Qué sienten Qué piensan Qué otras cosas De pronto Olviden mencionar No olviden seguirme En todas mis redes sociales Saben que tengo Mil millones de redes Y lo más importante Suscribirse a este canal Y activar la campana De notificaciones Para que les avise Cuando subo video Y ya esto es todo Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos en el próximo Bye